El niño Pony, protagonista de un famoso meme, ha desaparecido por completo de las redes sociales y yo soy el único que conoce su paradero. ¿Qué sucedió con él? Ahora lo veremos. Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Para muchos, ser parte de un meme viral representa un crecimiento enorme de popularidad en las redes y oportunidades para ganar algo de dinero. Sin embargo, esto no sucedió al inicio con el niño Pony, quien sufrió de bullying y acoso por culpa del meme que protagonizó. Este chico tuvo su tiempo de fama, pero aparentemente desapareció de las redes y nadie sabe qué sucedió con él, así que decidí investigar su historia y descubrí cómo se encuentra hoy en día. También les contaré su trasfondo, qué hizo para volverse famoso, si acaso recibe algún tipo de apoyo por parte de la comunidad y porque ha desaparecido de internet por completo. Tal vez recuerden que en el año 2018 se viralizó un meme conocido como el niño Pony, un video corto y bastante gracioso donde un niño decía que le encantaba ver la serie de My Little Pony. Por si no se acuerdan o no lo conocen, básicamente el video comienza con un sujeto hablando de dicha serie y diciendo que le parece una basura, a lo que un niño llamado Luis le responde que es un insulto para él. Luego el chico se pone a decir que My Little Pony le parece mejor que otras series muy famosas como lo puede ser Dragon Ball Z, argumentando que todos los episodios de esta última siempre repiten lo mismo una y otra vez. Después de esto, el sujeto que graba el video sigue insultando a My Little Pony, diciendo que es una basura para niñas. A lo que Luis responde que esa es su opinión y que a más personas les gusta, pero a ellos no los critican. Como pueden ver, el niño supo defenderse con buenos argumentos diciendo que cada quien tiene sus gustos en lugar de, no sé, gritar que My Little Pony es la mejor serie del mundo o algo por el estilo. Le respondió desde el respeto y a pesar de eso, los otros sujetos los siguieron molestando hasta que se enfada y se va del lugar. Este corto video no tardó en viralizarse en Facebook por ahí de agosto de 2018 y se hicieron un montón de memes con su frase de Oye, eso es un insulto para mí. Todo parece muy gracioso, pero lo cierto es que Luis fue víctima de bullying por culpa de ese clip. Miles de personas le comentaban cosas hirientes y se reían de sus gustos, y no solo eso, también fue acosado en la vida real. Resulta que él trabajaba en una plaza de Ciudad de México llamada La Friki Plaza, ya que su madre lo mandaba hacer distintos mandados a cambio de un poco de dinero, todo con el fin de apoyar monetariamente a su familia. Desgraciadamente esto hacía que fuera muy fácil encontrarlo en persona, y muchos lo acosaron, insultaron, grabaron sin su consentimiento y en algunos casos lo golpearon. Existen varias grabaciones, como por ejemplo esta, en donde varias personas se ríen de Luis sin razón alguna hasta que se larga a llorar, o esta otra, en donde unos sujetos lo molestan e insultan para que se tome una foto con ellos. ¿Vamos a cobrar 15? ¿Eh? ¿Vamos a cobrar 15? ¿Eh? ¿Te vas a tomar una foto, puto? El video ya nosotros lo tenemos. ¿Vamos a los eduarios, pues? Ah, no mames, ¿quieres cobrar porque yo te hiciste viral en Facebook, puto? Nice. ¿La fama tiene precio? ¡Eh, mames, te encuentro, si es barro! Imagínense hasta qué punto llegó el acoso que se inventaron falsos rumores de que Luis había tomado su propia vida por culpa del bullying. Y es que no sé de dónde salió esa teoría, pero decir esa clase de cosas sobre una persona que está pasando por un mal momento es tremenda falta de respeto. Les recuerdo que todo el acoso vino a raíz de que el chico compartió sus gustos y dio una opinión poco popular, nada más. Entiendo que la gente tenga poca empatía y se burle a través de internet, porque, bueno, la gente es mogólica y no tiene filtros en las redes, pero de ahí a ir a buscarlo en persona me parece horrible. Este caso tan extremo me recuerda al niño del rap de Minecraft, otro chico que se volvió famoso gracias a un meme que terminó arruinando su vida. Tengo un video contando su trasfondo más en detalle, así que si les interesa pueden ir a verlo luego de este, el link les estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, por suerte Luis también recibió apoyo por parte de la gente que no le gustaba ver cómo sufría acoso y ayudaron a que su meme se volviera todavía más popular. Pero antes, YouTube eliminó todos mis suscriptores, así que minimiza el video y revisa si estás suscripto. Si no lo estás, suscríbete que me ayudaría muchísimo, se vienen cositas muy pronto, pero debes estar suscripto. Y ahora sí, sigamos con el video. Si bien Luis estaba recibiendo muchísimo hate, afortunadamente una amiga de su familia llamada Ina Fenty hizo todo lo posible para ayudarlo. Ella creó una página de Facebook donde exponía al mundo la difícil situación por la que estaba pasando Luis. Hablando no solo del bullying que recibía, sino también de sus otros problemas. Resulta que el chico padecía de una enfermedad del ojo y necesitaba hacerse un trasplante de córneas o de lo contrario se quedaría ciego. Por esta razón es que trabajaba desde tan temprana edad y para empeorar su situación resulta que provenía de una familia con pocos recursos, al punto en que casi no tenía educación y no sabía escribir ni leer. Estos posts no atarraron en viralizarse y un montón de gente le mandó apoyo monetario que utilizó para cubrir sus gastos médicos e incluso la friki plaza le ayudó, pues cerraron los locales de las personas que se rieron de él. En respuesta Luis hizo un video agradeciendo el apoyo y diciendo que por fin podría tomarse un descanso de su trabajo para ir a estudiar y conseguir una buena educación. También fue entrevistado por varios youtubers siendo el ejemplo más conocido a Kim Aguilar. Este sujeto subió dos publicaciones que a día de hoy cuentan con millones y millones de visitas en donde le regalaba diferentes cosas a Luis, como pueden ser un celular, auriculares, Funko Pops, entre otras cosas. Además, le deja al chico explicar más sobre su punto de vista de la serie y defender sus gustos de manera bastante humilde. Y pues ya mucha gente que me vio comprar, los que me vio salir, pues se empezó a burlar de mí, pues diciéndome que por qué no se las doy a mi hermana. Simple y sencillamente es un gusto mío, no sé si a mi hermana le gusta, si a mi hermana le gusta igual le consigo, para mí no hay problema. A muchos les pareció una buena acción y se viralizó al punto en que hicieron varias parodias de él, como por ejemplo, Wherever Tomorrow hizo dos sketchs sobre el tema a los que le fue bastante bien, consiguiendo 15 y 20 millones de reproducciones respectivamente. Sin embargo, a muchas personas no les gustó para nada el gesto de Akim y lo criticaron por diferentes motivos, como no darle algo más útil, como puede ser pagar su educación o su cirugía, y lo acusaron de colgarse de la fama del niño por visitas. Hubo personas que incluso criticaron a Luis por supuestamente no decir gracias a los regalos, una reacción que en mi opinión es demasiado exagerada. Por lo visto, tantos usuarios pensaban de esta manera que el propio Akim tuvo que salir a hacer una respuesta desmintiendo esto, explicando que si le agradeció fuera de cámaras y teorizando que quizás no lo hizo en video porque no lo educaron bien o que no estaba acostumbrado a recibir regalos. Un comentario que desgraciadamente lo metió en una pelea con la familia de Luis. Según lo que contó Akim en un video, el comentario que dijo no fue con malas intenciones, pero igual los ofendió al punto en que Ina, la chica que armó la página web de Facebook, se enfadó, le mandó mensajes atacándolo y posteriormente lo bloqueó. Simplemente se enojaron mucho conmigo, la chica fue la que me mandó mensaje, me dijo que mal pedo, me mentó la madre de mil maneras, me dijo un montón de cosas y me dijo, ¿sabes qué? Las cosas que tú le regalaste a Luis, te las voy a devolver, van a estar en el lugar que se las diste y bye, no queremos saber nada de ti, olvídate, no sé qué, no sé qué. Y me bloquearon, no me dejaron ni responder, ni de explicarle todo lo que estoy explicando en este video. La verdad es una polémica muy extraña, pero bueno, como no hay pruebas de nada y solo son testimonios, tampoco se le puede creer ciegamente a uno de los dos. Lo único que sí podemos confirmar es que luego de estos videos su relación con Luis se rompió, ya que este último dijo en una entrevista que Akim fue muy grosero con él. Nos aceptamos del principio, pero nunca pensamos que se fuera a cortar tan culero, diciéndome de poder, pues, que no le agradecí, que me hace falta educación, pero yo aquí, a mi opinión, al que le falte educación es a él, se tiene que agradecer las cosas así como yo le agradecí a él. Si quiere que lo respeten, que dé el respeto. Solo visitas, vistas y demás cosas que te puedas imaginar. Después de esta pequeña pelea, la página de Facebook de Ina fue borrada por motivos desconocidos, causando que todo el mundo le pierda el rastro al niño pony y la gente se olvide de su existencia. No se supo nada de él durante años, hasta que por fin volvió a aparecer en el 2020 cuando alguien lo encontró y decidió hacerle un par de preguntas en la calle. Ahí cuenta que no podía trabajar ni estudiar por culpa de la cuarentena y que a pesar de que su momento de fama ya pasó, todavía habían personas que lo reconocían y pedían fotos por la calle. Desde entonces, solo apareció de vez en cuando en videos de TikTok, siendo este el más reciente subido en mes de junio de 2022. Me da la impresión que ya no recibe acoso, o al menos no como antes, así que me alegro por él. Además de que no perdió la vista, por lo que seguro se hizo su trasplante de córner gracias al apoyo de la comunidad. Esperemos que siga feliz con su vida y continúe viendo las series que quiera sin dejarse intimidar por las opiniones e insultos de gente estúpida por internet. Muchas gracias a todos los que llegan hasta el final, no olviden suscribirse y ahora sí nos vemos en el próximo video.